Miguel, se viene el Día de las Madres, ¿hay algunas ofertas por lo menos para esta semana? Sí, sí, tenemos en calle San Luis programado para viernes a la tarde y sábado, todo el día, los que trabajan todo el día, seguramente los de indumentaria femenina, los que tienen regalería para mujer, van a estar abiertos, y con las ofertas y las promociones en la calle, esta es la idea. Hay muchas ofertas, queriendo conquistar la demanda, convengamos que viene demorado, siempre es sobre la fecha y cada vez más, el tema es que nosotros vemos por lo que estamos midiendo y creo que calle San Luis es el termómetro de lo que sucede en Rosario y la zona de influencia, viene demorada la venta del Día de la Madre. ¿Se está demorando un poco más del que el año pasado? Sí, 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 viene más atrasada, me entiendo la gente, después sale porque es una fecha importante, tanto para el comercio como en general para la familia, compartir el domingo el Día de la Madre y llevar un regalo al alcance del bolsillo, porque convengamos, hay menos poder adquisitivo y se buscan a lo mejor regalos más económicos. Está preguntando precios ya la gente, ¿qué precios aproximados buscan? Mirá, nosotros que vendemos por mayor, ya tenemos la demanda de nuestros clientes que compran anticipado, ¿no? Obviamente buscan algo económico, una taza, un vaso que digan inscripción del Día de la Madre, después si no, tenés set de mate, bueno, cosas más de regalería o cosas que en definitiva son útiles para la mamá, son cosas personales, antes se regalaban a lo mejor un poco más algo para la casa, pero ahora se busca un regalo más personalizado, individual. ¿Va a ser una oportunidad este Día de la Madre para hacer algún tipo de diferencia en las ventas? ¿Qué viene medio complicado este último tiempo? Yo creo que va a servir para acomodar algunas cuentas, más que para hacer algunas diferencias, para poner al día, a lo mejor algo, nosotros todos venimos con moratorias, con impuestos, hay mucha presión impositiva, que eso es una de las, entendemos nosotros, modificaciones más importantes o reformas que se están esperando desde el sector comercial, PYME en general, y bueno, hay una recesión que entendemos nosotros, logró frenar la inflación, pero a nosotros se nos hace complicado porque los gastos son mayores. ¿Y la gente en la calle qué les dice? Si bien, como vos decís, se logró frenar la inflación, lo que es la plata en el bolsillo está faltando. Sí, 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 como te decía, hay mucho menor poder adquisitivo, porque también en los gastos personales, familiares, y los servicios, y el transporte, todos han aumentado y los ingresos muy poco, así que se siente, lamentablemente, en el consumo interno y en definitiva en las ventas en nuestros negocios. ¿Tiene la posibilidad de que se peatonalice el día sábado? No, esta vez va a ser sobre las veredas, la oferta, y bueno, esto de salir con los mostradores, con los percheros, con promociones a la calle, va a ser en las veredas de todos los centros comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!